Bueno, Belandro, se realizó una reunión con la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Santa Fe, que pidieron justamente poder dialogar con el Consejo Municipal para hacer una serie de planteos vinculados a la seguridad vial y enmarcados en la pandemia que estamos atravesando. Sí, ya desde hace mucho tiempo la Sociedad Argentina de Pediatría, la filial Santa Fe, con Juan Carlos Beltramiro en un momento, con Lucas Navarro, que fueron algunos de los disertantes con quienes dialogamos los distintos bloques del Consejo, nos acercaron algunas miradas que creo que debemos tener en cuenta vinculadas con la seguridad vial, que es una gran pandemia que desde hace mucho tiempo vivimos en Santa Fe y en Argentina, que es la principal causa de muerte a nivel nacional. En ese sentido, tanto Juan Carlos, Lucas y los demás integrantes de la Sociedad de Pediatría acercaron algunas ideas vinculadas con las velocidades máximas en avenidas, en calles, respecto también a la necesidad de comercializar cuando se vende una moto que se venda con casco, que hay normativa vigente y seguramente tenemos que trazar algunas estrategias desde el ámbito público, pero también con el sector privado para que eso se cumpla, porque nos decían que, por ejemplo, en el 2019 hubo 33 muertos por accidentes y que lo protagonizaron motociclistas, y en muchos casos no utilizan el casco. Esto creo que es una agenda de trabajo propositiva que plantea el equipo de pediatría, y creo que hay un acuerdo en el Consejo que dialogaremos con el Ejecutivo Municipal para llevar adelante algunas medidas que creo que con mucha generosidad nos han planteado en la jornada de hoy. Sí, fue otro de los planteos que creo que es importante lo que han manifestado respecto a la cantidad de camas que hoy ocupan las personas que por accidente de tránsito van a parar a nuestros hospitales públicos, donde esto cruzado con la pandemia, el COVID-19, también creo que nos hace analizar que estas medidas sean de corto plazo para de alguna forma colaborar en disminuir la cantidad de accidentes de tránsito, que sabemos que muy difícilmente ocurra de un día para otro, pero a la vez creo que hay herramientas que son conducentes que vamos a analizar en las próximas semanas en el Consejo Municipal.